Como ustedes saben hay varias copias de Gorilla Tag, pero una en específica va a ser de mis favoritas Un juego llamado Cebus, un juego que es de monos también, mi cara está más fea literal Uy, hay minijuegos, básicamente lo que dice que, por favor lea, hay una nueva actualización de Forrest, pero Forrest Dios, no, no, no me digas que es el modo de terror Al final del video voy a ir a eso, pero ojalá que no, literalmente no me puedo pegar a nada Miren, ven, a ver voy a probar esto, se puede agarrar, se puede agarrar, se puede agarrar Te lanza super, super alto, voy a subir arriba a ver que tal, no animo de subir abajo ¿Escucharon eso? Se escuchan como voces, voy a ver ahí La tienda, mod menús, 9 dólares, 10 dólares, 15 dólares, GoPro mod Me compraría esto, si grabaría videos solo de esto, me voy a meter, ay me asustó, esa cosa me asustó malita sea Te juro que no quiero, no quiero meterme aquí, como ustedes saben me asusto de todo literal Hasta con un trueno me asusto No, no quiero, tengo miedo, tengo miedo Me voy a meter un modo nada más, nada más para distraerme Select your weapons ¿Qué hago aquí o qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Dios, no había visto esto Mira, ahorita mis ojos están volviendo locos, literal Ay, ¿qué es esto? Es una pantalla verde ¿Qué hago aquí? Sí